Sí, la bandera, sí, se tiene que izar. Yo no sé por qué razón. Yo creo que para protegerla. Ah, sí, es que cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación. Sí, nada más es eso. Y yo creo que nadie se atrevería a afectarla, nadie, nadie. Pero es que no pueden salir. Cada vez que salen a arrear la bandera, sobre todo en la tarde, a las seis de la tarde, los soldados, se reúne la gente. Y hacen vallas. Porque la gente le tiene mucho respeto a nuestros símbolos patrios. Todos los mexicanos queremos mucho a nuestra bandera. Presidente, ¿las vallas permanecerán hasta después del 2 de junio? Yo creo que hasta después. Es que va a empezar a llover, ya va a haber menos calor después del 2 de junio. Entonces, ya va a ser distinto, es una etapa nueva. Vale más prevenir. Es que imagínense para los conservadores, que se metan 20, 30, 50, 100 al palacio y le prendan fuego. ¿Qué es lo que quieren? Desearían eso. Entonces, hay que estar cuidando, hay que ser prudente. Nada más que hay quienes traen otras intenciones, no vienen a luchar por causas justas. O sea, conscientes o inconscientemente vienen a apoyar a la mafia del poder, a la loyarquía. Son conservadores, aunque se hagan pasar por radicales. Si se traen una capucha y vienen a tirar bombas, o se traen sopletes. ¿Qué no se sabe cuando uno lucha por una transformación? ¿Que el soldado es pueblo uniformado? ¿No se sabe eso? ¿Que son hijos de campesinos? ¿Que son hijos de obrero? ¿Que son hijos del pueblo? ¿Y cómo le voy a hacer daño? Incluso, si son mujeres, no me importa. No me importa. Entonces, es una falta de conciencia y gente que está detrás, muy conservadores, alentando todo esto. Porque traen las diferencias con nosotros. Estamos muy molestos. Porque, ¿quién los manda a ser tan clasistas, y tan racistas, y tan corruptos? Entonces, les molesta que se hable sobre estos temas.